Este es un 2011 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y luces de freno de intensidad variable, las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia para brisas con sensor de lluvia y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.